Saludos amigos y suscriptores de su canal de Tecnopin Aquí José Miguel nuevamente con más contenido Ya tengo 5 trucos de iPhone nuevos señores El tutorial que todo el mundo me está pidiendo Así que, que no calme el público Que aquí te tengo los 5 tutoriales Los 5 trucos El primer truco de iPhone que te quiero mostrar Es como utilizar tu iPhone como una lupa Es sencillo Lo primero que vas a hacer es ir a la parte de Setting Luego a la parte de Accessibility Luego a la parte de Magnifer Luego va a haber un submenú donde vas a activar el que dice Magnifer o lupa Automáticamente la actives, va a estar ya activo en tu teléfono Y simplemente le das 3 veces al botoncito donde te activas Siri Y te va a aparecer un submenú donde va a decirte a Zip Touch o Magnifer Simplemente le das a Magnifer Es automáticamente se activa y vas a ver todo en detalle Es muy cool porque puedes hacerle zoom in o zoom out Ves que se ven todas las características pequeñitas y muy detalladamente Puedes incluso hasta cambiar el estilo, bajar la intensidad, bajarle todo el contraste y todo lo demás Ponerla black and white, ponerla yellow and blue, grey and scale y muchas otras opciones que tu imaginación te va a decir en el momento determinado Solamente úsalo, inténtalo porque está muy cool El segundo truco consiste en búsqueda rápida en el navegador de Safari Simplemente cuando lo hacemos en la computadora le damos alterna F Aquí es básicamente lo mismo, simplemente le das aquí al cuadrito Luego le vas a deslizar hacia abajo donde dice Find On Page Una vez le das a Lupita pequeña puedes escribir la palabra correspondiente que quieras buscar Y automáticamente le das a buscar Va a comenzar a buscarla en toda la página web Y así te vas a verificar incluso en la parte de abajo Todas las coincidencias que hay en la página completa Abajo hay dos flechitas Y ahí simplemente vas a navegar Y vas a ir buscándola donde se encuentren cada una de las mismas Muy cool Y especialmente para los estudiantes Así que úsenlo y luego me dicen en los comentarios Comenten señores El tercer truco que más bien es un tip Consiste en cómo saber si tu teléfono iPhone es totalmente nuevo o reutilizado Es sencillo Entras a la opción de Serial Luego a la opción de General Luego a About Y aquí donde dice Model Number Si inicia con M es totalmente nuevo Y si inicia con R es Refurbished o Utilizado ¿A qué edad te hice cuenta de este truco? Dímelo en los comentarios El cuarto truco consiste en ¿Sabías que puedes poner flechas en los Screenshows? Muchas veces queremos hacerla con la mano Y simplemente salen desastrosas Te voy a enseñar cómo se hace Digamos que haces un Screenshow Como se hace normalmente Y aquí hay una cruz Donde le vas a dar Y vas a verificar que ahora hay una flecha Simplemente le das Y la vas a acomodar a como quieras Y ya vas a estar súper contento Porque le va a quedar perfectamente Y no te vas a estresar Porque quede mal Simplemente va a quedar perfecta El quinto truco consiste en Prender la linterna al estilo Pro ¿Cómo así José Miguel? Te enseño Digamos que estás en un bosque Súper cansado Luego de una larga caminata Corriendo Y ves que tienes que prender la linterna Porque está todo oscuro Aquí simplemente deslizas Le das Y ¡Wow! Se enciende Incluso puedes tener hasta niveles De cuánta intensidad quieres Simplemente dejas presionada la linterna Y le das arriba y abajo Y así vas a tener la linterna En un acceso más rápido Y no te vas a perder en el bosque Te lo aseguro Y por haber llegado hasta aquí Porque los últimos serán siempre los vencedores Por haber llegado hasta la última parte del video Te tengo dos trucos bonos El primero es Que digamos que luego de que ya sales del bosque Y vas a tu gimnasio Y estás ahí entrenando Y deseas poner rápidamente el timer Porque tu entrenador te está diciendo ¡Hazlo bien! Y hazlo con el tiempo correcto Si quieres poner el timer también súper rápido Desliza Timer Y ahí puedes poner todo el tiempo que tú quieras Un minuto Dos minutos Y así consecutivamente Simplemente le das Start Y comienza Y así evitas que tu entrenador te grite Y vas a tener el tiempo contando De una manera súper rápida Y créeme que va a ser muy útil en el gimnasio Créeme por experiencia propia El segundo de los bonos tips Es simplemente Sabes que puedes acomodar el teclado a tu mano Solo debes dejar el mundo presionado Abajo en el teclado Y en la subsección Va a haber un menú Donde abajo están Las diferentes posiciones del teclado Y puedes elegir a la izquierda A la derecha Y en el centro Con más te convenga Este truco simplemente es muy útil Y productivo ¿Por qué no? Así que ya no hay excusa Para escribir rápido Y señores Esos son los 5 tips de iPhone Que te tengo nuevos para ti Espero que hayas disfrutado Si no sabías uno Déjamelo en los comentarios Si te lo sabías todo Pues también lo disfrutas Porque te hice reír por lo menos Comenta ¿Qué quieres que te haga Para los próximos videos? Y simplemente comenta si te gustó Es muy cool Suscríbete a mi canal Porque aquí tengo muchísimo contenido Especialmente para ti De tecnología y más Para mí es un nuevo talento En mi canal Recuérdate Suscríbete Dale like Y hasta la próxima No es la Barbie Tampoco la montaña rosa Es José Miguel De su canal de Ternopin Con más contenido para ti Hasta la próxima Que Dios te bendiga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!